Hola, buenos días. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estamos? Espero que todos estéis bien. Pues hoy vengo con una receta dulce, típica marroquí, que son cacahuetes, dulces de cacahuetes, y es un dulce muy muy clásico, buenísimo, fácil de hacer. Y nada, espero que os guste. Os dejo con este maravilloso paisaje. Y nada, pasaremos ahora mismo a ver todo el vídeo, los ingredientes, la manera y todo. Bueno, como veis, ahora lo primero que hacemos es tostar los cacahuetes. Assalamu alaikum. Unos 15 minutos, más o menos, depende. Y depende también, cada uno quiere tostarlos más o menos. Y ahora, como veis, ya están limpios. Les hemos quitado toda la piel que tienen y falta ahora mismo triturarlos en la máquina, ¿vale? Assalamu alaikum. Aquí, como veis, los cacahuetes, las he tostado, así. Esto ya depende de cada uno, quiere tostarlos más o menos, porque a mí me gustan así. Si veis algunas ya son muy marrones. A mí me gustan así. Y las trituramos aquí, ¿vale? Hasta que empiecen a soltar, mirad, el aceite que tienen, ¿vale? Hay que triturarlos muy, muy bien, que se vuelve como una masa, ¿vale? Mira, como una masa, así. Si no, como veis, como una masa, así. Si no, como veis, como veis, como veis, como veis, como veis, como veis. Aquí tengo todos los ingredientes de nuestro dulce de cacahuetes, ¿vale? Aquí tengo 500 gramos de cacahuetes. Yo cuando los tosté, los tosté bien, ¿vale? A mí me gustan así. Los tosto bien. Y salen con este color más marrón. Igual veis otras recetas y sale más claro el color, porque no lo tostan bien. No lo tostan bien, pero lo tostan menos. Y esto ya son gustos de cada uno. A mí, si los cacahuetes no están bien tostados, me duelen en mi barriguita. Bueno, pues, y tengo aquí 250 mililitros de aceite, 200 mililitros de aceite de girasol y 50 de aceite de oliva, con lo cual cada uno puede hacer lo que le dé la gana. O podéis hacerlo con girasol todo, o podéis hacer también con un poquito de aceite de oliva. Esto depende del gusto de cada uno. A mí me gusta el toque de aceite de oliva. Aquí tengo harina. Después voy a deciros lo que me ha cogido, porque depende de cómo has triturado esto, sacará su aceite más esto. Puede coger más o menos harina, pero al final diré. Pero después, cuando lo hagáis vosotros, también os puede coger lo mismo que yo, más o menos, depende. Aquí tengo 150 gramos de azúcar glas y tengo aquí una cuchara pequeña de canela, un poquito de nuez moscada, una pizca de sal. Y aquí tengo levadura química de panadería, 18 gramos, pero voy a utilizar solamente 5 gramos, ¿vale? El Saquadero es un pizca de oliva, para que no me guste de sal, no te se quede lo que me guste, pero no te guste de la gente que nos te extrae. Y aquí tengo una cuchara pequeña, pero hay gente que me guste con mucho más. Como腿 está creciendo mucho más. Y lo que está en el agua es en el agua. Y tengo 250 ml de azúcar, tenemos 200 ml de azúcar. y 50 gr de azúcar 150 gr de azúcar 150 gr de azúcar y 1 gr de azúcar 1 gr de azúcar 1 gr de azúcar 5 gr de azúcar y ahora para ver lo que voy a tomar todo el agua y no se puede tomar el agua y no se puede tomar el agua ahora vamos a pasar a ver los pasos hasta hornearlos bueno ahora vamos a meter el aceite en el bol nuestro y ahora nuestros cacahuetes ahí y el azúcar empezamos a amasar a mezclar todo y también la canela pizca de sal y nos moscara y ahí vamos vamos a mezclar todo bien después cuando todo esté mezclado bien el aceite los cacahuetes y esto vamos a echar la harina y también la levadura química y ahora tenemos que empezar a mezclar todo y también que no nos queden los grumos de estos grandes de cacahuetes vale eso así hasta tenerlo casi como líquido con el aceite y todo se vuelve muy muy ligero y este dulce normalmente es como los polvorones de navidad al final el resultado es igual y además en estas fechas hacerlo buenísimo la verdad y como como he dicho aparecen a los polvorones de navidad y con estas fechas viene bien y nada vamos a mezclar bien todo esto después vamos a echar la harina y es un dulce que hacemos nosotros en marruecos que es típico y de los más clásicos más antiguos y siempre es buenísimo la verdad con un vaso de té así a las meriendas por las mañanas riquísimo pues vamos a terminar esto y pasaremos a echar la harina y la levadura que nos queda pues ahora mismo vamos a echar la harina aquí ya tengo 200 gramos de harina vale vamos a echar estos 200 gramos de harina junto a la levadura química que he puesto y vamos a ver lo que nos va a coger seguro vamos a añadir más esto es el principio hemos echado otra vez otros 200 gramos así llevamos ahora 400 gramos y vamos a ver poco a poco vale y así pero al final los diré la cantidad completa que nos ha cogido vamos poco a poco porque cada cada mezcla se puede coger más o menos depende de cómo has triturado las los cacahuetes sabes nada pero son diferencia de gramos nada más no tampoco va a hacer una gran diferencia solamente que las harinas también no son lo mismo igual hay harinas que cogen más líquido otras no y así ya como veis acabamos de terminar me ha cogido 650 gramos de harina vale así tiene que ser así la textura vale pues ahora vamos a empezar a formar nuestros dulces y hornear los vale así está todo bien detallado vale como veis aquí ponemos una cantidad vale de nuestra masa entre plástico y plástico para que nos facilitemos el trabajo y no nos pegue y empezamos a estirar con un rodillo vale así pero mejor tener un grosor de unos dos centímetros por ahí y con uno que corta vale como esto por ejemplo cortamos depende también del tamaño que queráis ya os enseñamos como es como es y nada así después la cortamos así vale y quitamos lo de hecho la patroa y de cúdic sea aquel arroyo es el tamaño pero después cada uno puede hacer el tamaño que quiera vale ya vamos a poner todo esto en la bandeja de horno y seguimos con nuestro trabajo como ves aquí la primera bandeja ya está terminada ahora la voy a poner en el horno tengo el horno calentando se hace ya media hora más o menos y ahí va la segunda vale la segunda bandeja que voy a ponerla ahora mismo en el horno también y así hasta el final vale y al final vamos a ver el resultado con el azúcar glas por encima y todo y así como veis mirad como sale ahora las voy a dejar enfriar vale muy bien dejarlos enfriar muy bien y le ponemos por encima después y la azúcar glas vale en el azúcar glas y nada y lo servimos y me ha cogido 14 este 14 minutos a 190 grados en el horno 14 minutos a 190 grados y así pues ya ves aquí ahora mismo ya se han enfriado y tengo estos y más otro plato y me han salido muchos así que vamos ahora mismo a ponerlos en el azúcar glas en el azúcar glas vale y después vamos a ponerlos en estos papelitos de magdalenas así son pequeños y las ponemos aquí y guardamos en tuppers vale para que queden para que queden que queden bien taparlos bien y ahí se guardan pues una semana 10 días así y se quedan muy bien para que queden que queden bien taparlos bien y ahí se guardan pues una semana 10 días así y se quedan muy bien vale pues ahora mismo vamos a empezar a con el azúcar glas hay que tratarlos con cariño vale porque son frágiles esos dulces y así y lo ponemos aquí y así vale y así hasta el final pues como veis aquí está el resultado final de este dulce que sale muy muy bueno maravilloso y nada así está es fácil de hacer tres o cuatro ingredientes y nada se puede hacer ahora con las fechas de navidades es como un polvorón y es de cacahuete sale muy bien he puesto una así así de forma larga y este es es el es la forma original que de este dulce normalmente antes se hacía así vale se hacía de esta forma largo y se envolvía en un papel como caramelo vale y se hacía así de esta forma vale y nada mirad es muy muy bueno adentro mirad como es pero ahora ya las cosas se evolucionan las formas se cambian y ya se ponen también de esta forma pero siguen haciéndola de esta forma también envueltas en un papel muy fino así de dulce y se envuelve como un caramelo y nada es esto esta es la forma por dentro como habéis visto es buenísima aquí está se deshace en la boca y nada pues espero que os guste os suscribís a mi canal la podéis hacer perfectamente y habrá más cosas en el futuro poco a poco vamos poniendo cosas nuestras y así de todo de todo un poco vale pues hasta luego y gracias por todo ahora no pues no t ¡Gracias!